CONGELACIÓN ASSOLUTA ¿Estás grabando? Dios Me duele Me duele la pierna Porque Ginés se cruzó en el telesilla Me he clavado su tabla Y me duele la pierna Me duele la pierna Me duele la pierna A 8 bajo cero A 8 bajo cero A 8 bajo cero Fresquito del copón Venga 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 A 8 bajo cero Venga 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 ¡Soy los chicos!